Te imaginarás que el tema de los mosquitos y los jejenes nos está volviendo locos a todos. Recién vimos los lugares de fumigación, la gente escribe, nos manda fotos. Y alguien nos decía, pues nos salimos a recorrer para saber los precios de los repelentes. Y varios oyentes nos decían, che, ojo que en el LIF también fabrican, producen repelentes. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, sí, nuestro repelente es propio de fabricación pública, laboratorio, de distribución gratuita, lo pueden encontrar en todos los operativos territoriales que hacemos desde la provincia de Santa Fe, donde estamos cerca de las personas y también en todos los circuitos de salud pública. El LIF es un laboratorio público de producción, o sea, nosotros distribuimos según determinados procedimientos de distribución de otras áreas, ¿no? Tenemos distribución propia igual, pero lo que intentamos es poder estar siempre más cerca de las personas que lo necesitan. Por eso, generalmente, y ahora más que nunca, justamente por el repelente, estamos en operativos territoriales que vieron que hay muchos de distintas áreas de la provincia, de salud, de desarrollo, de seguridad, de gobierno. Bueno, hay distintas áreas del gobierno provincial, hay mucho operativo territorial, ahí generalmente está el laboratorio, y si no también en centros de salud y hospitales. Hay un protocolo que está relacionado a lo que tiene que ver con dengue, y en su momento, cuando no había fabricación propia, lo que se hacía era brindarles un repelente a la persona que tenía sospecha de dengue y a la familia, o hasta la cuadra también, porque vieron que se propaga muy rápido. Pero la pregunta viene bien ahora. La gente va a ir ahora a los dispensarios a pedir repelente. ¿Puede hacerlo? Sí, sí, sí. ¿Cualquiera? Viene bien, sí, viene bien porque justamente todavía está el concepto anterior, cuando no había fabricación propia, y lo que queremos ahora es que las distintas personas que lo necesiten vayan a buscarlo al centro de salud y lo tengan. Bueno, le decimos entonces a la gente de los barrios que pueden preguntar en el centro de salud del barrio si hay repelentes gratuitos fabricados por el IF, también en los hospitales, y en todo caso los responsables de los hospitales y de los centros de salud, que consulten en el IF por si necesitan más. Pero la idea es justamente que se distribuya y que más gente tenga repelentes para evitar potenciales enfermedades. Elida, muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí nos preguntábamos recién. Bueno, resuelto el tema. Yo tengo miedo de que se han vendido los centros de salud ahora, que todo el mundo caiga a buscar repelentes. Lo van a ir a buscar todos. Bueno, andá y pregunta, si podés comprarlo, comprá. Y si no, vas al centro de salud, le decís, escuché en Creo, en Aire de Santa Fe, tempranito, a la directora del IF que dijo que podemos venir a preguntar si hay repelentes gratis y si hay, te los van a dar. Creo en Aire de Santa Fe, las noticias primero. Siempre.